¿Qué pasa perros? Otra partidaza que les traigo, pero esta vez nos encontramos con un random que se hace nuestro amigo, le hacemos el carry toda la partida y no van a creer lo que pasó al final. Pero, pero antes, con los saluditos como siempre a Gabriel Gigi de Villa Ayes, gracias, a Marfa Miño desde Encarnación, a DG Pro 25 de San Vicente, a Fabricio Miguel de San Lorenzo, un saludo también a Sergio Cristaldo de Guairá y abogado Pro 12 de Nyenbú, también un saludo a Ivano Campos desde San Lorenzo. ¿Puedes ponerme en un video? No perro, a Ale Martínez, saludos dice a Cabezón Zapaniego, bueno un saludo ahí a tu socio, también a Pablo desde Luque, a Diego Maldonado desde Limpio y a Esteban Ledesma desde Villarrica que le manda un saludo a Nelson Vásquez, gracias perros. No, no vale, veo por ahora, caben con nosotros. ¿Quién este es? Espera, 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién anda, boludo? No, no, la voy a matar. Que amigo, ahí es friendly. ¡No, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bueludo, WTF! ¿Quién es? No sé, boludo, WTF. ¿Quién es? Ah, ¿Quién es este boludo? No, estoy a algún... Me están haciendo esterina en bikini, ¿Quién es? Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. ¿Quién dejo? Yo me iba a conseguir un arma nomás por si acaso. Acá viene una pistola a mí. Acá viene una pistola. Bueno, este es friendly, ¿eh? Se va a jugar con nosotros este muchacho. Dale. Vamos, seguinos, brother, seguinos. Alguien está apuntando. Tiene una pistola. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Quién es este muchacho? No le maten al que está con nosotros, ¿eh? WTF. No, Vodogado, J. No, Vodogado no está jugando conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene para mí? ¡Oh...! Gracias, gracias, gracias. No, Vodogado ni está jugando conmigo. Gracias, gracias, gracias hermanito. ¿No será Miguel Lofest, eh? ¿Cómo van de loot? Me falta una escopeta aún. Ah, mira. Ah, mira, una escopeta no me va a faltar. Acabo de encontrar una. Ya lo voy. Llevo 18 horas. Cuidado a nuestro amiguito, eh. ¿Quién es, bro? ¿Dónde andas? ¿Andas contigo? No sé, no sé, no sé, no sé. Yo estoy loteando, my friend. Acá hay una. Acá por si quieres, Miguel. Tengo acá, tengo acá. Ah, bueno. Acá dorada, dijiste? Eh, no. Azul. Cukia, vos no se te escucha, eh. Ay, me asustó este tipo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, gracias, amigo. Gracias. A la puta. Bueno, gracias, my friend. ¿Aquí se me escucha? Sí, ahora sí. Me está dando de todo este tipo, pero qué onda. Ya tenés, copeta mil. Acabo de encontrar una legenda. Ah, bueno. Épica, mejor dicho. Vale. Bueno, nos vamos, eh. Te faltan escudos, Patrick. Te faltan escudos, Patrick. Te faltan escudos, Patrick. Yo te puedo dar, eh. Si quieres saber quién es, matarle. Claro. Claro que sí, pero... Se está portando bien. Epa, le perdí de vista, así que... Ahí viene, ahí viene otra vez. No te escucho otra vez, Kuki. Te escucho muy despacio, güero. Tengo miedo. Yo creo que nos va casi a un árbol. Bueno, al menos nos ponemos... No, no sé. Ahí escucha. Ahí sí, ahí sí. Está disparando algo, eh. Hay que defenderle, eh. Nuestra misión de hoy. Tiene que ganar. Tiene que ganar, eh. Tiene que sobrevivir y tiene que ganar. ¿Quién puta será, boludo? No sé, pero... Vamos a acarrearle y va a ganar la partida. Claro. Esa es nuestra misión de hoy, eh. Escuchaste, my friend. Te vamos a hacer ganar la partida. Seguramente está viendo el... El stream, bro. Sal... Decirle que salte dos veces y es del stream. Salta dos veces y es del stream. Salta dos veces y es del stream. ¡Ah! Bueno, pues por la skin puede ser que... Epa. ¿Quién tiene coso? Vamos a vigilarle nomás. Vamos a hacerle ganar. Hay que hacerle ganar. El avión es para cinco personas ya. Sí. Podemos ir en avión. ¿Manejado miel? No, yo no quiero manejar. Espera, Fulen. Se da materiales. Vamos a operar acá nomás que cierre la zona. ¿Qué o no? Vamos por inteligente, eh. Tenemos que ganar. Tiene que ganar. Tiene que ganar, lo siento. Tiene que. Eh... Bueno. Tiene que ganar. Eh... Cookie. Vení para acá, loco. Hoy me está bailando. Trayotan. Tiene que ganar. ¿Quién viene? ¿Moto? 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 No, moto. Ah, eh. Está durando el avión. Yo lo solte acá. Ah, se queda. Se queda bugueado nomás la moto. Vamos a zona. Vamos a zona. Vamos a zona. Se queda bugueado nomás. ¿Quién? La moto. Ah, no por la skin. Vamos en el avión. Me suena esta skin, bolor. No, 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 que no maneje el. Salí. Que se vaya la moto el. Bájense, bájense, no puedo entrar. Bájense vos, todo. ¡Ay, cuen puta! ¿Qué pasó? Entra. Entra y cambiate de asiento. Está bugueado el asiento. Ahí está, ahí está. Vamos. Vamos. Subite, Patrick. ¿Qué pasó? Patrick es de Chile. Vamos al pico polar. Subite, perro. Patrick, papito, subite, hermano. Subite, Patrick. Vamos a la montaña esa. Me sigo. Acá vamos a hacer nuestro acampamento. Tenemos una misión, señores. Hacer que este muchacho gane. Me está apuntando. Tengo miedo. Jajaja. 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 Ahí está. Hay gente. ¿Dónde? Oh, él. Ah, no. No, está loteado esto. Sí. Escuche pasos pero era del amigo. Balas AR, ¿quién tiene? No, 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 tengo, 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 perdón, me confundí Vi mal, bro Yo tengo 200 Eh, ¿quién se va a encargarle? Vigila a este muchacho Igual, no, yo mira No, no, gracias, brother, ya tengo Mira lo que tengo, P90 P90 dorada, depende Miguel Lila Te cambio por la dorada Bien, avión, eh Avión, avión Se tiró, se tiró, se tiró Otro, otro, otro Pegué una squad completa Se tiró uno Uno está tocadísimo, uno está sin escudo Me remata, me remata Toma Esta es la mierda ese ¿Dónde? Yo estoy ahí Hubo una miel No, se me murió el No me digas que se murió el muchacho No, no puede ser Está arriba, está arriba Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira Acá, voy abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le alza, Kuki Poneme pared, poneme pared Poneme pared Se me murió, bro Se me murió el No se nos murió el tipo No, vimos quién era Corre Ah, no, sigue Sigue, sigue Está vivo, está vivo Cuidado, eh Está vivo Sigue ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue este tipo? Se escondió nomás ya Hija de puta Te falta vía, hermano ¿Querés algo? ¿Querés algo? Le doy Dos escuditos, toma Acá hay botiquín Ahí está Fuleate, brother Fuleate Corrió el tipo No, no puede ser Rata Un escudo de 50 Kuki o alguien Vengan a tomarse Gracias Maurito, mato Vale Escudito, toma Kuki Por el top Ah, ¿no? Un escudo del quinto Y del Patrick Y se murió nadie Por el Patrick Qué lástima Chedad Patrick ya murió Patrick, vos te quedaste en el D Al Patrick le reventaron Con el avión Qué bueno No, no, no Si me di con uno En la cara Acá hay minis Yo, yo, yo Yo tire dos minis Por ahí Che, yo creo que hay más loot Toma todos los minis Si querés llevar Bueno Allá abajo Ahí ¿Qué te dirás? Un poco Pobre Que te alito Peppa ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Yo fui Me exploté Che, me parece que falta más loot ¿Pero los que murieron? Acá está Tengo el lanzador Vamos Ey, dos crates acá Pero ya están fuera de zona Que lástima ¿Vamos el lanzador o qué? No, si estamos en zona No sé si alguien quiere llevarse El lanzagranadas Yo tengo misiles Para el que quiera O sea, para el caballero Acá hay P90 Legendaria ¿Quién tiene misiles? Yo tengo 12 Tire 12 Tire 12 Voy a llevar a francotirador Mejor Ay 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 Pásame Pásame ¿Qué? Le metí jecho a uno Vamos a joder o qué ¿Qué? Quiere rotar Quiere rotar ¿Eh? Le metí jecho a uno Vamos a lanzar No, no, no Estamos bien acá Estamos bien acá Si se sube Le matamos Dale, dale Cuidado que no puede venir por detrás Porque rotó Le tumbaron ¿Eh? Hay que Disparen a la pared Disparen a esa pared Rápido La de abajo Rápido Disparen Dale señores No, el otro Entre la derecha Dale muchachos Atentos Miguel, hay uno abajo Sí, sí, ya sé Se va a llevarlo a su amigo Alzale, alzale, alzale Me voy, me voy Alzale, alzale Alzale ¿Ya hay de? Toma, Kuki, venos Acuérdate full, Kuki ¿Dónde está el trampolín? ¿Dónde está el trampolín? Acá, vení, vení Miguel, vamos Poné en un lugar seguro Y nos vamos Poné en un lugar seguro Y nos vamos A la otra montaña ¿Dónde pusiste? Dale, vamos A la marca A la marca A la marca que puse A la marca que puse A la marca que puse Está fuera de zona Usan un portal Disparen Bolu, el compañero sigue vivo Tomado, ¿no? Eh, le pe Le pe Ay, puta Pero no, le puedo rematar Pero creo que está fuera de zona Se están pegando entre ellos Se están pegando entre ellos No, no piquen No piquen, no piquen No piquen No piquen Bueno Jueguen tranquilos Nomás hay inteligentes Se están pegando entre ellos Ok Vamos a ir a darle doble barret Sí, pero no sabemos ¿Dónde están? Vamos a esperar a que cierre la zona Vamos a esperar a que cierre la zona Vamos a esperar a que cierre la zona Tranquilos Se les cierra a ellos Ellos están quedando fuera Ahí ya viene Quedan dos, bolu Quedan dos y el nuestro es mío Rompe esa pared No, la otra La de abajo ahora Vamos a zona Vamos a zona Volvemos a zona rápido ¿Qué estás viendo? La de arriba, la de arriba, la de arriba Eso Bajo ¿Vamos? Vamos a ir a la doble barret No, no, no Que viene Espera, pobre Justo me pusiste ese Bien, bien, bien ¡A nuestro amigo! ¡Nosro amigo! ¡Espera, espera! No, no, tranquilo Tranquilo No, no pasa nada Nosro amigo Me tiran todo eso Esperen, esperen Acá Vengan Me van a reportar todo No, no Nadie nos va a reportar No, no, no No, ¿qué hace? Vamos a dejar todas nuestras cosas Que nos mate Espera, ¿qué? Lo están afectando Hay uno que está observando la partida Bueno Procede nomás Señora to win ¿Y qué hacemos al final? Vamos a llegar hasta la última zona Dale perro Elige No 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 ¿Qué está haciendo? No No Entra Se quedó a 10 Vamos a llegar Vamos a llegar a otro Tiene que ganar la partida Tiene que ganar la partida Proxy Proxy Tiene que ganar la partida Qué rata es el Proxy Proxy es Proxy 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 Aquí se separa en otro camino Proxy hace rato lo ya estaba haciendo Madame Trivenever Se va a suicidar o no? Se va a suicidar No 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 Subí, boló Subí, boló A tu canal Boló Digí, perro No 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 No